Siempre termina con una máquina gigante con esta vaina Mierda es esa, huevón Hijo de puta Que los hace pegajosos esta vaina ¿Qué coño es eso, huevón? Marico, este chorro de agua es mierda Se te acabó la mierda con el agua, cabrón ¿Qué más? ¿Qué pasó mi gente? Veníos a otro capítulo más de Horizon Forbidden West Este capítulo va a ser un poquito extenso Hoy nos vamos a dedicar a hacer todas las misiones secundarias que dejamos por ahí pegadas Así que estén pendientes, en la descripción del video voy a estar poniendo los nombres de cada misión Por si están interesados en ver en alguna específica O si no, vamos a ir haciéndolas todas y ver todo el video gente Y me acompaña a hacer todo este vainero Estuve haciendo unos campamentos de exería Me puse esta ropa con esta máscara de la tribu del desierto Pero nada gente, vamos a darle plomo a las misiones pues Si puedo voy a estar diciendo el nombre de la misión antes de hacerlo, normal Y si no, bueno igual en la descripción Vamos a hacer una que tengo por aquí Que es sangre de mi sangre Nivel 19 Creo que esta es la de la tipa que andaba ya que leía los videos de la tribu Si no me equivoco, corre para allá Si mal no recuerdo, esta era como recuperar El sobrino o el nieto de la señora que cuidaba aquí esta vaina Que se había unido a los rebeldes creo El puesto está ahí mismo ¿Estás preparada? Los rebeldes no se rendirán sin luchar Pues entonces habrá que pelear La doña pelea Seguirá derramando sangre hasta que Regala caiga Lo que importa es su prisionera, Nakala Quizás sepa dónde fue el pelotón de cabo Muy bien, adelante Mata a los rebeldes Esto que es un campamento, ¿no? Vamos a ver si los podemos marcar Vamos a hacer esto rápido Como que no tienen mucha gente aquí adentro tampoco Este es el líder Quítate, vieja, el coño Más sangre Toma Matar el del caballo Gracias, gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el líder de la verga Yo nunca fallo, te lo demostraré Me falta Debe estar por aquí ¿Seguro, bro? ¿Solo sirves para esconderte? Ya no hay más Nuestros exploradores vieron a Nakal atada a un poste Vayamos a ver Gente, ya creo que recogí todo Hay algunos cofrecitos dorados por ahí Con unas esculturas, algo así No me hubiera ni idea Ah, mira, me puso esto Venga, sea doña Ahora sí Dame la mano, Nakal atada Ten cuidado ¿Dónde estoy? ¿Capellana? ¿Eres tú? ¿Con una forastera? Vaya ¿Cómo acabaste ahí abajo? Los rebeldes me ataron Creyeron que les daría datos de los pelotones de las tierras bajas y me dejaban al sol Conseguí desatarme y salí corriendo Pagué caro por eso Solo recuerdo una herida en la cabeza y el sabor a tierra ¿Tú qué haces aquí? Buscamos a... Vieron a su pelotón saliendo de este puesto Sí, estuvo aquí Su pelotón nos atacó a medio camino Mis camaradas escaparon, pero yo no pude Yo creo que acabo de terminar muriendo Si lo buscas, capellana, me temo que no encontrarás nada Sé de qué lado está ¿Sabes dónde está su pelotón? Los oí mencionar Filo Abisal Entonces, seguiremos buscando Me adelantaré y las veré en Filo Abisal, al sureste de aquí Deca, si Cabo atacó a su pelotón No, aún no está todo perdido Debemos... Hay que darle chuleta a Cabo Muy bien Allá nos vemos ¿Y qué hay de ti? Hay que curarte esa herida Sanará Descansaré un poco y me reportaré en la arboleda En serio, pelo de sangre La capellana no quiere oírlo, pero su nieto es un traidor Ay, supongo que ya lo veremos Bueno, vamos con la doña A matar al loco ese Yo creo que lo vamos a terminar matando Ya van a ver Carga, te puedes ir más lejos, vieja Mamá, huevo Bueno, mamá, un saltico para allá, gente ¿Vamos a yo? Sí Vamos a darle, gente Nos vemos allá Ay, eso, chaval Mierda Parla, cabrones ¿Te ha herido mi caballo o qué coño? Me siento expuesta sin la cobertura de la seca Ya va, ¿qué le pasó a mi carro? ¿Te dañaron? Mierda, casi lo matan Eso es filo avisar Deca debería estar esperándome ahí Buenas tardes Y este aquí Bienvenido Gracias Buenas tardes Hola Más misiones, coño es su madre Ahí está la doña, vale No quiero saber nada Te tratan bien estas tierras Bajando Te digo la verdad Escúchalo, Aroke Ni en broma Deca, ¿qué ocurre? Hálame Aloy Me alegro de verte Este es Aroke Líder de filo avisar Reclutaste a la campeona del jefe En tus esfuerzos en vano Tú debes ser cabo Mi nieto Y un soldado Que intenta enmendar Sus errores O intenta guiarnos A una trampa Mis exploradores Lo encontraron Merodeando A las afueras de la aldea No estaba merodeando Vine a advertirles Los rebeldes Están planeando un ataque Van a enviar una máquina Que arrasará a la aldea Abandoné mi puesto Cuando supe lo que planeaban Tienes que creerme ¿Dónde están los rebeldes? Cazaban la máquina Al norte de aquí Puedo mostrarte el lugar Lo único que harás Es someterte a juicio Por combate Traicionaste a tu clan Y a tu jefe La sangre y la espada Decidirán tu suerte Lucharé con quien quieras Después a impedir el ataque Yo voy a ver el ataque ¿Por qué destruir esta aldea? Creí que el enemigo de Regala Era Jecaro Jecaro vivió en las Tierras Bajas Antes de ser jefe A diferencia de los clanes Del desierto y del cielo Siempre lo hemos apoyado Filo Abizal es un punto estratégico Entre la Arboleda Y nuestra capital en la costa Es cierto Teníamos órdenes de acabar Con el apoyo de Jecaro En las Tierras Bajas Pero creí que cortaríamos Rutas de suministros No que masacraríamos una aldea Dices que desertaste Cuando te enteraste De lo del ataque ¿Por qué cambiaste de opinión? Al unirme a los rebeldes Pensaba que Regala Iba a liderarnos Contra nuestro antiguo enemigo Los Karya Pero nos hemos matado Unos a otros ¿Y por qué? ¿Orgullo? ¿Venganza? Cuando el líder de mi pelotón Nos contó la misión De destruir la aldea Dejé en mi puesto No creas sus mentiras Quien abandona su tribu Por la causa de Regala Sabe perfectamente Dónde se está metiendo No todos Si Cabo dice la verdad La aldea entera Está en peligro Debemos hallar Y detener a esos rebeldes Los rebeldes Levantaron un campamento Al norte Junto a los Riscos ¿Puedo guiarte Desde ahí? Está bien Abre a Aroke No No le permitiré escapar El traidor se queda aquí Hasta su juicio Por combate Invoco la sangre Por la sangre Ocuparé el lugar De Cabo Hasta que él vuelva Cometes un error Capellana El clan necesita Tu consejo No las mentiras De un chico Sin marcas El rito fue invocado Cabo se irá Con Ailoy Entonces yo también Si el chico Dice la verdad Necesitarás mi espada Si miente Lo cortaré en dos Primero haré Los preparativos Luego lo llevaré Al punto de encuentro Está bueno Vamos, vamos, vamos Allá nos veremos Bueno, vamos gente A ver qué coño Es lo que hay Alguien espera más adelante Pero no son Cabo Ni Aroke Rebeldes Amigos de Cabo Me encargaré de ellos Para llegar al campamento Todo despejado Vamos a echar un vistazo No, nuestras órdenes Son claras En posición hasta que llegue Alguna novedad ¿Preparaban una emboscada Para quien apareciera? Cabo tendrá que dar explicaciones Esperaré en el campamento A que lleguen Él y Aroke Un traidor Y que darle chuleta Hallé a unos amigos tuyos Al llegar aquí Cabo No es un comienzo prometedor Seguro estaban patrullando Juro por los diez Que no sabía Que estarían ahí ¿Qué te dije? Sus mentiras son una herida abierta Hay que cauterizarla Antes de que se infecte No Estoy diciendo la verdad Desátalo Como quieras Pero Esto es un error ¿Y mi arma? Si crees que Solo das el Aroke Debemos marcharnos Yo te sigo Mano Mosca con un beta No te voy a fallar Cabrón Por aquí Sube pues Tú primero ¿Qué pasa mamá huevo? Pasa ¿A dónde nos llevas? Los rebeldes Están en unas cascadas cercanas Pasé por aquí Cuando abandoné mi puesto Los demás no esperarán Que llegue nadie por aquí O si nos esperan Y en cuanto lleguemos Nos atacarán ¿Dónde están todos? Ni rebeldes Ni máquinas ¿Qué te había? Ahí Junto a las cascadas Me lo salgo Peguimos Si esa cosa Llega a Filo Abizal Plantea esta Perdida Pues lo impediremos Hasta el mismo Te seguimos Sailor Nada se interpondrá En nuestro camino Prepárense Marchamos contra Filo Abizal La madre Tiene armadura El cabrón Aquí está Este bicho El Begimo Este Civil contra el veneno Después puedo poner Unas trampitas Vamos a pelear Gente Se las llevó Buenas guerrero Buenas lo reventé ¿Quién queda? ¿Quién queda? Mírate ahí Lo logramos Al Begimo Ese lo reventé Sigue presionando Mi ave herido Ay cabo ¿Está sangrando? No es nada Lo importante Es que frustramos El ataque Gracias a tu advertencia Hoy salvaste Ya lo quieres cabrón Llevaremos a Filo Abizal Creo Que mis costillas Están Rotas Adelántate tú Yo lo regresaré A la aldea Muy bien Le diré a Deca Lo que pasó Son amiguitos ¿No son amiguitos? La muerte del compadre. Dicen que tampó una guerra en el éxito. Hacía tiempo que... Mételo, pero... Tres se fueron, ¿sólo tú vuelves? ¿Qué pasó? Cabo decía la verdad. Los rebeldes tenían un vejimo. Hirieron a Cabo en la batalla, pero frustramos el ataque. ¿Aro qué? Lamenta haber dudado del joven. Tu nieto demostró su honestidad y valentía a Capellana. Es leal a las Tierras Bajas. ¿Entonces lo liberarán? Ganó su libertad. Pero se necesita mucho más para recuperar la confianza del plan. Haré lo que haga falta. Cabo, suéltame a la loca. Te agradeció con el de arriba, Eilo. Y toma, una arma superpoderosa. Gracias, Eilo. Cierto. Filo Abisal está en deuda contigo. Que esto sirva como pago. Gracias. En cuanto te repongas, tengo muchas cosas que enseñarte. Bienvenido, Cabo. Sangre de mi sangre. ¿No me va a dar recompensa? Aturdidora de acero. Coño, eso es un arma. ¿Eh? Oh, ho, 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 ho. I like it. Ya me puedo deshacer de esta entonces. Algunas aturdidoras pueden lanzar cables escudos para generar un escudo de energía entre dos puntos. El escudo bloqueará todos los proyectiles o las explosiones, pero no los ataques físicos. Si el escudo absorbe demasiado daño hacia tuya o de tus enemigos, esta explotará. Mira. Tremendo. Qué caro dirige, Eilo. Bueno, gente. Ahora. Vamos. Vamos con esta. Ve a la zona del rodador. La apertura de la arena. Bueno, aquí tengo que pelear con un rodador, gente. Un rodador, como el que dijo Kala, tendré que abatirlo. Coño, ¿y por qué se desvía la mierda? Coño, 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 coño. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño. Tiene unas vainitas en la espalda que son... Coño débil en la espalda. Coño, 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 coño. Coño. Coño, coño, coño. ¡Listo! Es hora de recoger a tu teléfono. ¡Mierda! ¡Está rico! ¡Listo! Debería volver con Tana y entregarle la estrés. Gente, siento que estoy como fuerte, ¿no? Es la impresión que tengo. Maté al Begimo de dos ataques. Vamos a ir a entregar estas vainas. Es aquí en el campamento de acá. Tengo unas piezas para la balista. Excelente. La repararemos enseguida y la arena estará disponible. Podrás luchar cuando quieras. ¿Cómo funciona? Solo habla conmigo y te organizaré un desafío. Si ganas alguna medalla luchando, podrás cambiármela por las mejores piezas de equipo de la tribu. Y no solo las de la arena, también las de los terrenos de casa. Después de mejorar tu equipo, verás que soy mucho mejor que Gala. Entreno pelotones. No es un concurso de popularidad. Fue suerte para... O sea, si completo todos los campamentos de casa, me traigo los premios para acá y me da un arma overpower. Muy bien. Me interesa. Si deseas luchar en la arena, podemos organizarlo ahora. Pero al menos casi todos los soldados salieron ilesos. Con la ayuda de cierta forastera, o eso dicen. No, por ahora no lo voy a hacer. Volveré después. Tocas, emisiones secundarias. ¿Alguna novedad sobre tu padre? Listo. A ver qué me pueden dar aquí. A hablar con Duca. A ver. Comencear con medallas. Uy gente, dorados. Sombra de buscador de la muerte. Oh shit. Gente, esto está bueno. Tengo que hacer esto. Sinceramente. Gana más medallas y... Encontré a... Bien. Esto es para... Ups, lo siento. Tranquila. Bueno, buen... Hueso de lagarto con nubo, hueso de conejo. ¿Esas placas que son? Bueno, está bien. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto. Te debes 20 esquirlas. Bueno, está bien. Bueno, gente. Otra. Vamos con... esta. Lo que hay que saber. Vamos a hacer ahora esta. La de Talana. Se acuerdan que la bicha se quedó atrapada en una montaña. Que no sé qué. Que iba a buscar a fulano de tal. Y no pudimos porque no pudimos avanzar. Ahora ya... Ya la vieron, entonces vamos por aquí La loca está agotadísima Lo que hay que saber, vamos para allá Las misiones de esta talana son buenas Porque siempre terminan cazando una máquina gigante Mira el viejo Este es el viejo de la armadura, ¿no? De la competencia que tenía que hacer una armadura Por una venas Siguen llegando me historias de gente que cabalga máquinas No sé de dónde salieron Me alegro que lo lograras Gracias al pasadizo secreto en tu base Qué espectáculo Pasadizo secreto No dejes que nadie se entere de eso O habrá muchos Oselam tocando a tu puerta ¿Y tú eres? Él es Ragut, un explorador de la caravana Dice que Amadis estuvo aquí Se unió a nuestra expedición justo antes de atravesar el túnel Después de acampar aquí Partí para hacer un reconocimiento También hice ofrendas de paz para los Tenag por entrar a su territorio Amadis quería que indagara sobre un lugar llamado La Putrición ¿Qué averiguaste? Que se trata del lugar donde los Tenag llevaban a sus prisioneros Está lejos al oeste, cerca de Ciénaga, Espinosa La capital de las Tierras Bajas Poco después se fue a buscarlo ¿En solitario? Intenté advertírselo, pero Estaba decidido a irse ¿Qué pasó cuando pasaron por el túnel? Nada Nuestro grupo se dividió en dos partes para cruzar Todos los que estamos aquí pasamos primero Aparte de algunos tramos oscuros Todo bien Nos libramos de la suerte del segundo grupo Por la chispa y el acero Será mejor que hables con Porco y de ello Seguro sabe más que yo ¿Dijo Amadis algo de por qué se dirigía a la Putrición? Me temo que no Es un hombre de pocas palabras Así es él ¿Te pareció que estaba bien? Más o menos Le afectó descubrir que el túnel colapsó a nuestras espaldas Pero bueno, también a todos los demás ¿Eres el explorador del grupo? ¿Hay algo que debas saber de la zona? ¿Por dónde empiezo? Al sur hay un trío de ócerames excavando en unas ruinas en la arena ¿Hay más de los tuyos? Son la gente a la que seguimos hasta aquí para empezar Y luego está toda esa gente Que se largó en cuanto llegamos a este lado del túnel Saqueadores Exploradores Toda clase de aventureros ¿Cómo cuántos de los tuyos había? Suficientes para perder la cuenta También vi rebeldes hace tiempo Parece que están patrullando el desierto Me enteré de la rebelión de los Tenag en Lanser y Viente La capital del clan del desierto Que está al norte Por lo visto, conoces muy bien la zona Es mi oficio Gracias, Ravut Me ayudaste mucho Espero lo encuentres Bien, iré a Ciénaga Espinosa Allá te veo Un momento ¿Qué? Estás dispuesta a ir a los límites del territorio Tenag A buscar a ese tipo Sin dudarlo Claro, ese hombre está solo en el oeste prohibido Él me preocupa Creo que hay algo más Nos veremos en la capital de las Tierras Bajas El marido, vale Pero luego me contarás quién es Amadis en realidad Bien, aguardaré Al norte de la aldea Allá nos vemos Es el marido De la loca Dicen que es un regalo Tengo algo que te va a interesar, peligro Me gusta observar los torbellinos Ah, no es el carajo Pero tiene la misma cara el cabrón Ten cuidado si vas a ir al sur Algunos de nuestros Marigo, que estafa Es el mismo chino Dijeron que iban tras un cuello largo ¿Por qué? Nunca se lo pregunté Pero no hemos vuelto a verlos Gracias por la advertencia Si ahí fuera hay un cuello largo Podría controlarlo para obtener datos sobre las inmediaciones ¿Dónde está el cuello largo? Aquí abajo Pero esto está complicado Más misiones secundarias Esto es un pedo, gente Esta mamagüeva No vamos a ver cómo coño llegamos a tallar rápido Un viaje largo será Esta mamagüeva me pone a pasear Reúnete con Talán en el norte de la ciénaga Espinosa ¿Qué es eso, hueón? Mierda Voy a la verga Buenas Hálame Ciénaga Espinosa Tremenda vista, ¿no? Jamás pensé adentrarme tanto en territorio Tenagd ¿Has tenido algún problema? Intento pasar desapercibida Me metí en los pantanos un par de veces para evitar las patrullas Bueno Aquí estoy Ahora dime ¿Quién es Amadis en realidad? Como te dije antes Me ayudó a destruir una máquina asesina de cazadores en la espesura Al principio lo veía como otro cazador de la logia Que solo pretendía conseguir el trofeo más grande Pensaba que era un ermitaño gruñón que vivía en el bosque Pero luego me confesó la verdad Me explicó como los asaltos rojos se lo arrebataron todo Ver ese lado suyo, no sé Lo cambió todo Tú lo amas, ¿verdad? Sí, creo que sí ¿Y por qué se separaron? Cuando me contó que no pudo salvar a aquella mujer de su pasado Le expliqué que yo había aceptado la muerte de mi padre y hermana Se percató de que debía hacer lo mismo A su manera Aguarda Cuando investigamos el campo de batalla de los asaltos rojos Dijiste que él había perdido a alguien Pensé en otro soldado como él Lo era A las mujeres no se les permite servir en el ejército Karya Pero Nessa se disfrazó para poder luchar Amadis le guardó el secreto Cuando vino al oeste le prometió avisarme si estaba bien Pero su carta nunca llegó Así que fuiste a buscarlo Cuando dé con él Le reprocharé habernos hecho emprender esta búsqueda disparatada Bueno, al menos creo que lo entiendo ahora Amadis creyó que Nessa murió en batalla Pero al saber que los Tenak se llevaron a los prisioneros al oeste Quiso seguir Entonces hay que hallar esa cárcel La pudrición Investigué un poco mientras esperaba Me parece que encontré el camino En marcha ¿Vamos a ir contra qué coño vamos a pelear? ¿Crees que Nessa puede seguir con vida? Lo dudo Los prisioneros Karya de los asaltos rojos estarán muertos O ya habrán vuelto a casa ¿Por qué tardo tanto en crear esto? Aquí, maldita chatarra Es él Agarrar diente, le pisa los talones No lo vencerá sin ayuda Vamos Agarrar diente, fuck Te ayudaremos Pero ¿por qué me atacas a mí, mamá? Si no te había hecho nada, hijo de puta Agarrar diente, ¿por qué me atacas a mí? ¿Qué coño es el punto débil de esta verga? En la espalda Lo que queda es el culo, ¿no? Listo Tienes a tu marido, loca Talana, yo... Se suponía que me avisarías que estabas bien Mi plan era enviar el mensaje después de cruzar el desierto con una caravana a Oceram Pero cuando me di cuenta de que el túnel se había derrumbado Pensé que solo podía continuar Encontraste la forma de llegar Ya veo, estaba equivocado Perdóname Lo último que quería era preocuparte Métele la labia a la jevita, vale Entonces Tú debes ser Amadis Tú debes ser Aloy Talana me ha hablado mucho de ti Supongo que también sabes de mí Un poco Sabemos que vas a hacer la pudrición Pero, ¿qué esperas encontrar allá? Una pista O una pizca de ella Lo que sea sobre el destino de Neza Quizá murió en el campo de batalla O tal vez se pudrió en esa cárcel Como sea, tengo que saber Talana me contó sobre ti y Neza durante los asaltos rojos Le guardaste el secreto A ambos nos asignaron a la División Sur de Lanceros La orden fue de adentrarnos en el territorio tenarte por el túnel A ella le enorgullecía servir al sol mínimo Pero luego de ver las atrocidades Entendimos lo que eran los asaltos ¿Eso los hizo más unidos? Hicimos lo que pudimos para salvar vidas inocentes Parecía que éramos los únicos que se oponían a la masacre Y... Sí Éramos unidos Hasta la batalla del Prado en Llamas Entonces Tú y Talana Parece que vivieron una aventura Muy intensa Garry raptorias Un asesino de cazadores Mercenarios Un galámpago Nada podía detenerla ¿Y eso que un ermitaño de los bosques lo intentó? Si lo piensas Fue su error ¿Qué pasó en la batalla del Prado en Llamas? Supe que las fuerzas de Nath Eran más numerosas de lo esperado Intenté que mi comandante detuviera el ataque Pero era un pobre borracho Cuando lo amenacé con denunciar su incompetencia al alto mando Me sacó un cuchillo Así que... Lo maté En defensa propia Fue... Homicidio Me condenaron Pero pensé que al menos podría salvar a Neza Era tarde Cuando llegué a la batalla Los campos estaban en llamas Y los soldados desaparecidos O muertos Además El comandante que maté Era de una poderosa casa noble Pusieron precio a mi cabeza Y huyo desde entonces Los asaltos rojos son historia El rey Sol Abad Te indultaría si supiera El indulto de Abad No impedirá que intenten cazarlo Por la recompensa Bueno, aquí estamos Vamos a seguir con el asesino Aquí, todo este verguero ¿Será que vale la pena agarrarlo? ¿Cómo lo encontraste? Esperaremos aquí Estas trampas que tenía el loco, huevón Una esquina de metal, no joda Regresaste Continuemos Perdón, tenía que hacer una cosa importante ¿Estabas diciendo algo? Como iba diciendo Marico, estoy botadísimo en el culo Desde el coño La pudrición Ahí está Son los rebeldes de regala Le declararon una guerra civil Al resto de los Tenakt Deben haber capturado la prisión Entonces habrán matado a los guardias Eran mi esperanza de saber Si Inesa estuvo ahí Tal vez no Podría haber alguna pista dentro Después de todo este tiempo Eilo y ve muchas más cosas Que tú y yo Hagámoslo Cualquier esperanza es mejor que nada Vamos a darle pues ¿Y esta vaina? Gracias por hacer esto Ojalá encontremos respuestas ahí Busco una entrada pudrición Por el agua A la cual Bueno, el cabrón este no se le cae el escudo Hijo de puta Mamá huevo 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 Te tengo en la mira ¡Mantando al objetivo! ¡No, no! ¡Ajá! ¡No fuera! Este es el otro cabrón, eh ¡Para mí! ¡Lévalo por acera! ¡Moda! ¿Ya? ¡Que el sol bendiga mi flecha! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reacción! ¡Ayuda nos va a vencer! ¡Ya son tan brillante como una manzana! Más ¿Qué coño queda? Todavía queda gente por aquí, ¿por dónde carajos están? Están preparados Míralo ahí Pero aguantaron Los perros Mierda, esa vaina llama a gente Siempre termina con una máquina gigante Mierda es esa, huevón ¿Qué vaina es esta? Desgarra mareas, WTF Desprendible el de la espalda, botín, reacción en cadena Todos los tiran en el culo Mierda es esa, huevón Mierda es esa, huevón Mierda es esa, huevón ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Yo tengo una vaina aquí Que los hace pegajosos esta vaina ¿Qué coño es eso? ¡No! ¡Este chorro de agua de mierda! Se te acabó la mierda con el agua Voy a pegarle la cola ¡Visto! ¡Marcútero en contrapor a tu Sociedad! Todas las espinas en su vida Todas las espinas se admiran Todas las dos agentes參加en Todas las espinas sonidos Unas vainas de congelación Muérete de una vez Marracho Está fuerte Hijo de puta Ahora sigan aquí Aquí Está cerrada Pero el último rebelde tenía una llave Capacita viva la jefa del loco Liberados por un Oscar No se acaba la humillación No es su culpa que los encerraran en su propia prisión Busco información sobre un soldado Karya Tal vez estuvo encerrada aquí hace cinco años Se llamaba Nessa La Karya Nessa estuvo aquí La maté yo misma Nessa Yo me encargo Aseguren la zona Eres tú, ¿cierto? Nessa, ¿cómo? ¿Por qué? Soy Ritaka A ver si lo entiendo ¿Tú eras Nessa? Llegaste como prisionera de los asaltos rojos Y te... Mira, Romira, está vivo ¿Convertiste en Tenat? Los Karya prohíben que las mujeres entren al ejército Viví una vida de mentiras Avergonzada de ser quien era en verdad Pero los Tenat Miden a sus soldados Solo por su fuerza y determinación Ahí hallé mi lugar en la vida Nessa Ritaka Llevo cinco años llorándote ¿Por qué no me dijiste que estabas viva? Tenía una nueva vida Y no iba a volver Ni siquiera por ti Amadis Por la forma en que Amadis habla de su tiempo juntos Creí que te importaría más Fue hace cinco años Yo nunca te abandoné Antes de la batalla Intenté que Gedaya detuviera el ataque Pero claro, no me escuchó Terminé matándolo Entonces obtuvo su merecido Corría al campo de batalla a buscarte Pero ya no estabas cuando llegué No lo sabía Pero aunque supiera Te lloré Y luego seguí adelante Si eras su prisionera cuando llegaste ¿Cómo te convertiste en Tenat? Sabía que era cuestión de tiempo Que los Tenat me mataran a mí Y a todos los otros prisioneros Pero un día Uno de sus soldados vino hasta mi celda Preguntó cómo una mujer acabó peleando Por el rey Sol Loco Cuando habló Me di cuenta que antes era Karja Fashab Me enteré de cómo cayó en la embajada Merecía una muerte mejor que esa A los demás los condenó a muerte Pero convenció a los Tenat De dejarme luchar por mi vida Gané a sangre y espada Me convertí en Ritaka Y jamás miré atrás Estabas dispuesta a disfrazarte Para servir en el ejército Karja ¿No extrañas ser una de ellos? No Los asaltos rojos me enseñaron Que no había honor en luchar por los Karja Y cuando fui apresada aquí con mis camaradas Sabíamos que nadie vendría a buscarnos Lo hubiera hecho Si hubiera sabido Es mejor así Bajo mi armadura Karja Descubrí que tenía la sangre de una Tenat Estabas dispuesta a disfrazarte No extrañas No Y cuando fui Sabíamos Lo hubiera hecho Es mejor Si te convertiste en Tenat ¿Cómo terminaste aquí encerrada otra vez? Nos dieron la orden de arrebatar la pudrición A los rebeldes de Regala Fallamos Considerando lo mucho que Regala odia a los Karja Me sorprende que te dejaran con vida Es cierto Si lo supieran estaría muerta Pero pocos Tenat recuerdan quién era yo antes ¿Qué harás ahora? Recuperaste la pudrición Mi pelotón procurará no perderla ¿Y eso es todo? Con todo lo que hemos pasado ¿Este es el adiós? Así debe ser Mi lugar siempre ha estado aquí Y el tuyo está en el este Siento que hayas sufrido Mereces algo mejor de cómo has vivido los últimos cinco años Veré que puedan salir en paz de las tierras bajas Que sea un regalo de despedida de Nessa Al menos ya sabes la verdad Pero es la que duele más Debes creer que soy idiota No Más bien que tienes mucho que asimilar Te llevaré al este, al Solminio Después Ya veremos Talana, yo Entiendo Lamento que haya pasado esto Yo también Dame un momento con Eilon ¿Te encuentras bien? Honestamente No ¿Qué será de ustedes ahora? No lo sé Él tiene demasiados sentimientos que aclarar Y yo me niego a hacer la segunda opción Quiero que aceptes esto Por haber estado a mi lado Que bellacita Le quisieran los halcones tener un atordo O amiga como tú Entonces Supongo que es todo Volverás al este Creo que me quedaré por Luzvaldía un tiempo Antes de regresar a Meridian Si alguna vez vuelves por ahí Sabes dónde estoy Dale muñeca Buen viaje Talana Lista la misión Con la loca E Debería ver cómo está cuando regrese Luzvaldía Tal vez le haga falta un hombro para llorar Después, después No estoy para lloraderas ahorita Estoy lista para lo que sea Tengo un coñazal de puntos de experiencia Vamos a este pueblo Aquí tengo una misión más Con el pana este Que ayudamos a conquistar el sitio Matar la otra pana Este No me acuerdo el nombre Vamos a ver qué es lo que quiere ese loco ¿Dónde está? Está por aquí arriba Ojalá me traca el pana Es una maldición A veces pienso que ser comandante es una maldición Que Yarra se ríe de mí desde la tumba ¿Qué pasa? Su estúpido pájaro trajo ayer esto en el pico Una cuerda que los niños Tenakta usan para cargar sus espadas de práctica De esas cosas que nuestros pequeños no pierden A menos que algo malo haya ocurrido Indagué un poco Desapareció un niño Lleva perdido desde Antier No han tenido suerte con la búsqueda El clan ha perdido niños antes Pero no conmigo al mando Déjame verlo Es un poco de cuarzo Quizás arena Polvo y arcilla de color rojo ¿Arena, polvo y arcilla roja? Conozco un lugar donde encuentras las tres Al sur del asentamiento Reunámonos cuanto antes Acorda, ¿no enviarás a alguien? ¿Y si necesitamos de nuevo tu reliquia? Además, tú y yo rescatando a un niño Le encantará el clan Yo sí, es gafo algo Claro, porque lo que importa es que tú quedes bien Gente, me voy a quitar esta pintura roja Sí, guarda la caída Voy a poner como los locos Mira, voy a poner como los locos estos de color azul Ahí está, gente Volvió a ser Eloy Listo ¿A dónde coño hay que ir ahora? Me estoy acá a ese huevo Una huevone lejos Mierda, es el buitredel Silla roja Lo dijiste cuando examinaste la cuerda ¿Por qué no usas tu reliquia para explorar el lugar? Y ver si estuvo aquí Empieza cerca del pájaro No deja de grasnar como si supiera algo Maldita rata voladora Sí, me encargo Mierda, tiene la flecha pegada en el pecho Pobre Mira, huellas pequeñas Pero se ve como se alejan de aquí Draca, encontré un rastro Podría ser del niño ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Espera ¡Estoy entorado! ¿Oíste eso? ¡Ayuda! Te encontré Oye, estás atorado, güey ¡No! ¡Hay máquinas ahí! ¡Es hora de luchar! ¡Oh, oh! ¡Mamá huevo! ¡Esa cosa no caerá fácilmente! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Corre mamagüeva! Esa mierda se me queda muy lento, huevón. ¡No! No pienso, perdido. Mamagüeva y esa mierda que ahora tiras Kamehaka, cabrón. ¿Está vivo o está muerto? Parece que llega alguien a arruinarlo. ¡Marico! ¡Marico! ¿Qué fue esa mierda? ¡Una tormenta! ¡Marico! 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 ¿Pero qué es esto, huevón? ¡No! 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 La lanza cuerda. ¡Juro! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Marico, no se puede amarrar esta mierda. Ya va, ya va, ya va, gente, estoy cagándola. Fracción en cadena con hielo. Malparía Ahí estás, bien No me vas, se podría atacar a esa mano Toma mamagüeva, malparía Ah, ya te he quedado poca, hija de puta La llama del desierto golpea de nuevo, bien hecho Marico ¿Qué locura es esta, huevón? Hubo una como gaste munición aquí ¿Qué pasó, pelado? Bien, pequeño solado Ya estás a salvo ¿Qué pasó? Solo quería salir de casa Pero me perdí Y después me persiguieron máquinas y... Ok, ok, estás a salvo Dame un minuto con mi amiga Y después te llevaré de vuelta al lance hirviente Gracias, comandante Nada de formalidades Llámame Draca Fuiste de gran ayuda Quisiera creer que habría podido con esas máquinas, pero... El niño está bien Es lo que importa Regáñalo, regáñalo Sí, sus padres se alegrarán de tenerlo de vuelta Y su pelotón también ¿Y el resto del clan? No te mentiré, me hacía falta una victoria Reforzará mis apoyos Me gusta ayudar No olvides que aceptaste el trabajo Ahora cumple con tus responsabilidades Lo sé, lo sé Tengo que afrontar el reto por el clan No hay opción Acabo de oír... humildad Por supuesto La domino Ah, antes de que se me olvide Ven, toma esto No lo habría conseguido sin ti No te preocupes por el niño Yo lo llevo a casa Y bueno gente El peso del liderazgo ya está listo Ya llevo... Dos horitas de misiones secundarias Así que creo que vamos a dejar este capítulo por aquí Gente Fue productivo Hicimos bastante Matamos un poco Tengo 18 puntos de habilidad Así que fue mejor Me voy a poner a colocar eso A ver cómo coño los mejoro Y bueno nada gente Gracias por llegar hasta aquí Recuerda que si llegaste a esta parte del video Este... Me puedes dejar un comentario si te gustó Y si me quieres ayudar un montón Siempre te puedes suscribir a mi canal gente Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!